Bueno, Pau, yo te he escuchado ahí y quiero hacerte una pregunta. Casi uno de cada tres menores en nuestro país vive en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, no se está haciendo lo suficiente. Va a hacer seis años que funciona. Yo llevo dos años. La idea surgió, yo creo, que un poco de una trabajadora del albergue que tenía amistad con alguien de la radio y ahí surgió la idea y lo montaron al programa. Seremos unos 10, 11, 12, ahora exactamente no lo sé. Tenemos también un funcionario que se llama José Luis el Turolense que lleva mucho tiempo con nosotros y cuenta temas sobre barriados. Y tenemos a una psicóloga, Carmen Aragüez, que explica temas también, trabaja con la Fundación Apitacán. Y luego está también Tania, que es abogada, y Gonzalo, que fue técnico en el albergue y ahora está de trabajo social en San José. Los colaboradores que tienen, les ilusiona mucho este proyecto y les distrae y les evada un poco de los problemas. ¿Les ayuda? Les ayuda, sí. Es parte de una distracción mía, lo tomo con toda calma, no con una preocupación. Todos los días preparo para los sábados, como mi especialidad, como profesor de historia. Hablo de acontecimientos, hechos ocurridos. Los coordinadores de la radio me dicen, habla de esto, que este tema está interesante. Me dicen que prepare, que hable de esto o alguna nota editorial. Comete la vida, comete, cometela.